Hola muy buenas a todos, aquí RaulitoNove, estamos de vuelta en el canal de gente con FIFA20, seguimos a tope con el nuevo carrera, con el Arsenal y bueno, 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 vamos a ver porque ya estamos aquí en enero en el mercado de invierno y hemos hecho partidos importantes como contra el Manchester City, hemos jugado contra los Wolves, en la copita que ahora vamos a hacer el partido de vuelta, pero bueno, se lo simularemos, así que vamos a terminar rápido todo este mercado de invierno, seguro que no os dije nada ni haga nada extraño, tampoco me habéis dejado en los comentarios, así que todo sigue tal y como, luego ya en febrero ya se viene la Champions, que ya tengo ganita de que llegue, así que era lo más seguro que lo que lo vayamos a hacer en este episodio, vale, jugaremos contra el Sevilla y yo creo que el partido importante para jugar será el Chelsea, vale gente, así bueno, la resignación como ya sabéis, estamos intentando recortar un poquito al líder, al City, estamos a siete puntos, el Tottenham a tres puntitos del City, y bueno, Chelsea, United, Liverpool, parece que está un poquito flojillo, un poquito, y ahora esto mira y Everton, bueno, en Everton también tenemos que jugar, vamos a avanzar en el calendario, vamos a simular los siguientes partidos, vamos a ver que pasa también con la Copa Carabao, en principio llegaremos a la final, y nada gente, todo va viento en popilla, todo ganas de Champions, la verdad, van a ir llegando ofertas, ya lo sé, un montón de ofertas, pero bueno, yo las voy a ir rechazando absolutamente todas, pero no voy a vender a nadie, así que no problema, bueno, no sé si me llegó, bueno, no me llegó una oferta, nada más, bueno, seguimos, seguimos avanzando, ahora toca contra el Watford, no sé cómo era, pero no creo que vaya de emoción, está cagando ahí, que el Manchester City le está ofreciendo, el Manchester City quiere a Guameyang, ¿saben? Bueno, se uniría a final de temporada, ya me da igual eso, ya para que me quede temporada, me da igual lo que pase, porque me iría a otro equipo, como ya os dije, pero ahora mismo no voy a, ya Socrates también, con el Fraud, ya lo que pasa aquí me da igual, así que bueno, vamos a simular este partidillo del Watford, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, Torreira y Sarabia son los goleadores del partido, 2-0, 3 puntitos, y a ver, a ver, la clasificación, vale, el City no ha jugado todavía, pero el Tottenham, sí, que está ahora mismo, empatada a puntos, madre mía, qué interesante está la cosa, ya vamos contra el Everton, el Everton es un partido un poco complicado, pero, hostia, Socrates y a Guameyang vendido, le queda menos de 6 meses y ha llegado a un acuerdo, y Socrates también, que es el Capi, hostia, no sé si que ha sido buena, esa sí que ha sido buena, vale, pues nada, pues adiós a Guameyang y adiós al Capi y Socrates, ya pasa lo que pasa, bueno, total, Guameyang no lo quería, Socrates ya estaba muy viejo, aunque sea el Capitán, pero bueno, si se va, pues que se vaya, venga, vamos a ver, este partido puede ser malo, empate, el Everton por la ganar Chelsea, 4 a 1, estoy viendo ahí, el Manchester United gana 0-3, bueno, 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 ah, vale, que ahora viene la FAK, vale, Ronda 4, esto sí que me interesa, vamos a sembrar aquí los entrenamientos, la FAK, hombre, me gustaría ganarla, la verdad, todo hay que decirlo, pero bueno, ahora estamos en la primera ronda, vamos a simular este partido contra el West Bromwich, vamos a ver, vamos a ver esta, vamos con todos los titulares, así que no tendríamos que tener problemas, vamos a ver, pero bueno, ah, estamos 0-2, Vinduzzi y Vinicius, bien, 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 pasamos a la siguiente ronda, y aquí están las semifinales de la Carabao, gente, con todos los World, ganamos la ida 1-3, así que no tendríamos que tener problema, ahora jugando en casa, creo que se la de resistencia de Barad, creo que alguien es que el Real Madrid, hostia, el Madrid quiere volver a fichar, Tengo que renovar el contrato, madre mía de mi vida. Vamos a ver. Vale, pues vamos a negociar el contrato, haremos aquí un contrato para retenerlo, mira mi restaurante, pero vamos a ver, si clave vas a ser todo lo que me vas a pedir, te voy a hacer caso, no quiero que te vayas, por cuantos años, 4, estábamos buscando, perfecto, no quiero añadir cláusula, aceptamos, el sueldo actual era 270, ahora le vamos a ofrecer, 300.000, enviamos oferta y me dirá que sí, es la oferta, perfecto, a tomar por culo, ya está, todo solucionado, perfecto, pues ahora sí que sí gente, Lost World, partidos de vuelta de semifinales de la Carabao Cup, vamos allá gente, vamos a ver si necesitamos para la gran final, sí, a la final, a la final gente de la Carabao, por segundo año consecutivo, vamos a ver quién es nuestro rival, vamos a ver aquí un momento la Premier, vale, esto sigue igual, tampoco, madre mía, está la cosa muy jodida, las elecciones están jodidas, el Liverpool, bueno, como la gana el Chelsea, pues mira, ahora está en puestos de Europa League, ya dos puntos de la Champions, así que bueno, Carabao, la final contra el Tottenham, bueno, 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 interesante, este jugador contra el Chelsea, madre mía, interesante el asunto, ya vamos a ver cómo va la FA Cup, ronda no sé qué, repetición, no quedan rondas ni nada en la FA Cup, ¿sabes? No quedan ronditas ni nada, vale, pues vamos a continuar, vamos a jugar contra el Newcastle, ahí se vendrá el último día de... no sé qué guay, se vea a de esto, el Lampard contra el Chelsea, vale, vamos a ver, 2-0, bien, el Liverpool ha ganado, el Chelsea ha perdido, el Chelsea va jodido, eh, yo sé que quiero jugar contra él, a ver qué pasa, pues sí que está jodida la cosa. Vale, pues esto lo vamos a simular rápido, lo vamos a entrar con Rodeo, vamos directamente al partido de Norwich, y después ya se viene la Champions, gente, uy, que ganitas de Champions, ya os lo digo yo, que tengo ganitas de Champions. Vamos a simular aquí los entrenamientos, gente, aquí dándole flora, vamos a simular aquí los entrenamientos, gente, aquí dándole flora, Mejorando aquí todos los compis, ya mismo metí a 90, flipa colega, flipa colega, se viene la Champions, sí, ofertas, esto es lo que tú quieras, pero aquí no, significa mucho para mí, eres un orgullo, así todos contentos. Vale, hay muchos días de descanso, en el fondo esto me viene bien. Para que estén aquí preparados para el partidito de Champions, voy a simular hasta el final. Vale, vamos a jugar, ahora sí que sí gente, partido de ida contra el Sevilla en Champions, vamos. Vale gente, pues ya estamos aquí para disfrutar el partido de ida de la UEFA Champions League, octavos de final contra el Sevilla aquí en el Sánchez Pizjuán. Y bueno, 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 tenía ganas de Champions, tenía ganitas, y bueno, lo he dicho, cuando termine con el Arsenal me gustaría ir a otro equipo, bueno, a otro equipo diferente. Quiero ir a la Liga Santander, entonces, bueno, Sevilla sería uno de los clubes que me gustaría ir, ya os dije, Sevilla, o Valencia, un Beti, Real Sociedad, son los equipos que más me llama así la atención, que son más o menos interesantes. Así que mira, vamos a ver qué tal está el Sevilla aquí. Hacemos una prueba, oh, llenando la Champions, y venga, Mbappé que tiene ganas de Champions, Sevilla Arsenal comienza el partido, vamos, que nos vamos, madre mía, madre mía, ambiente de Champions, me gusta este ambiente, como lo gozo. Madre mía, que Endofi está viendo Mbappé, como se desmarca, Kylian, vamos, Kylian, no me falles, la paró el porterito, maldita sea, primera ocasión clara. Fuera de ahí, López, ay, madre mía, fuera de ahí, uy, 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 que se pasea, fuera, 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 uff, madre mía, qué susto me he llevado, eh. Vamos a ver, Kylian Mbappé, que coge aquí la directa, madre mía, no para, es una bestia, madre mía, Kylian Mbappé, él lo guisa, él se lo come, gol de Kylian Mbappé, gente, sí señor, vamos. Es que menuda bestia, fijad la que me ha liado ahí, pim, pam, media vuelta, chuto, y para dentro. Y ya está. A ver, no, 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 uy, 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 la que ha tenido ahí, munir, que casi me la liado. Bueno, 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 cuidado con De Jong, al palo, al palo, el Sevilla está avisando. Y Kylian Mbappé también avisa, Kylian Mbappé, no veas cómo corre el bicho, no veas cómo corre el bicho, vamos Mbappé, vamos, hemos pasado de que me empatara De Jong a que marque el segundo gol, Mbappé, sí señor, gente, 0-2 en el Sánchez Pijuan, esto está dejando ya la eliminatoria medio, medio hecha, eh. La arrancada ha sido espectacular de Mbappé, y ya, pues, pim, pam, es una bestia pardísima Mbappé. A ver qué pasa aquí. Ah, que aquí me quieren trolear, me quieren trolear. Bueno, 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 cuidado, cuidado, peligroso, no, y marca el Sevilla, gente, jugada peligrosa, balón parado, sé yo que esto sí que no me va a gustar mucho, y recorta distancias el Sevilla, gente, parece que se anima, el público estaba muy callado, pintido cuando yo tenía la posesión de balón, y marca López, así que recorta distancias el Sevilla, uno, dos. Ale, 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 venga pa' tu casa, ale, 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 iban cantándole, ale, 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 vos tómale para todos, pim, 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 pum, marca, hat-trick de Mbappé, gente, madre mía, madre mía, la que me ha formado, mira, bicicleta por aquí, madre mía, cómo se ha ido de ese, y venga, trallazo, y pa' tu casa, no les ha durado ni un segundo la alegría, a Sevilla, Mbappé, remata puerta de nuevo, y hat-trick para la saca, madre mía, este hombre ya no es ni medio normal. ¡Vamos, Mbappé! ¡Uy! Madre mía, Mbappé está que lo parte, no, va a seguir hasta el final, saca, madre mía, Mbappé, Mbappé, ¡vamos, sabía yo que quería más goles, quería Mbappé, marca su cuarto gol, madre de mi vida, ahora sí que te va a salir como un puto pro, va a salir a Guameyang, en cualquier ovación, madre mía, pero este chico, es de otro planeta. Con nada, se va, aquí tiene Mbappé, y entra a Aubameyang, épico, tío. ¿Cómo se ha comido el Sevilla el solito? ¡Ojo! ¡Ojo a la jugada del Sevilla! Madre mía, a veces ha sido eso espectacular, de Glosserman. Pero nada, se le ha ido tuerto. A esta final del partido, gente, madre mía, qué glorioso, lo hemos dejado súper tocado, gracias aquí al amigo Kylen Mbappé, que lleva su balón, por su póker de goles, madre mía de mi vida, increíble exhibición, así que nos llevamos una victoria épica. Sí, yo también se lo agradezco, su atención, venga, pregúntame. Enhorabuena, mi hermano tiene que ir al Señor de la Vuelta para llegar... Exactamente. Temos que estar, ojalá podemos celebrarlo cuando esté echada. Ay, 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 ay. Bueno, creo que el partido de vuelta ya... El partido de Mbappé, ay, ay, ay. Espero que siga así. Sin ninguna duda. Ha sido el puto amo. ¿Ve lleguen sin en plana forma? Sí, hombre. Hombre, con todos los elófilos. De nada, hombre. Bueno, pues partidazo el que hemos hecho aquí ante el Sevilla en Champions. Yo creo que el partido de vuelta ya merece mucho la pena jugarlo. A veces me gusta simularles de ida para luego tener un poco de emoción para el partido de vuelta si me ha ido mal. Pero bueno, hemos querido que tenga ganas de jugar ya. La Champions, así que bueno, gente, pues el partido de vuelta casi que lo simularemos. Dudo mucho que vaya a remontarme en Sevilla. Así que nada, vamos a ver. Todavía nos quedan aquí bastantes cosillas. Vamos a volver a ver el West Hamer. Luego vendrá, hostia, la final de la Carabao. Hostia. La final de la Carabao. Vamos a simular el partido del West Hamer, gente. Digo, para no juntar tanta cosa, ¿no? Ahora que hemos vuelto a la Champions, hemos hecho aquí una exhibición épica. O no sé. Vale. Realmente se lo hemos compartido en este episodio. Pero bueno, es un partido muy bonito de ver y muy interesante. Ya se vendía la final de la Carabao, gente, contra el Tottenham. Fin de la sanción de Lucas Fernández, ¿vale? Pues va a ser muy épico. Muy, muy épico. Así que, venga, va. Vamos a dejar la moción, ¿no? A ver, porque luego ya vendríamos dicho. El partido de vuelta contra el Sevilla, todo esto. Y luego otra vez contra el Tottenham, ¿sabes? El Tottenham y el Chelsea. Vale, esos dos partidos ahora que jugamos. Luego ya vendríamos el Liverpool. Vale, bueno. Y luego más Champions, en fin. Aquí hay una movida impresionante. Venga, vamos a jugar en la final, gente. Venga, os doy un partidito más, más emoción. Venga. Vale, gente. Ya estamos aquí en la final de la Carabao Cup, gente. Por segunda temporada consecutiva. Vamos a defender el título de campeón, ¿vale, gente? Vamos a ver qué tal se nos da. Esperemos que Mbappé siga en estado de gracia. Y nos dé otra exhibición. Y aquí estamos en el Wembley Stadium. Perfecto. Guapísimo. Increíble. Otra nueva final. Vamos a ganar hoy un titulillo para la saca. Bueno, ya ganamos la Community Shield. Bueno, esto realmente es más importante. Así que sería nuestro primer título del año, ¿vale? Del año. Así que, bueno, vamos a ver. Esto es el recorrido que hemos hecho. Hemos eliminado el Liverpool, Manchester United. Increíble. Y bueno, pues el Tottenham es nuestro rival. Así que venga. Vamos a jugar esta gran final y lograr el titulito. ¡Vamos! ¡Vinicius! 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 Lo que estoy haciendo es que me estoy defendiendo muy bien. Y para atacar es que lo están haciendo ellos muy bien. Intentando unos pases, una posesión, pero súper perfecto. Están, vamos. Y es que juegan al primer toque, pim, pam, pim, pam, pim, pam. No fallan. Pero yo tampoco estoy jugando mal. Entonces, pues está habiendo bastante duelo. Pero realmente ha sido una vida hasta ahora. Pero igualmente estaba siendo muy bonito. Un buen pase, buena poses. Así que, bueno, nos abrimos aquí en el marcador. Y vamos a ver si aguantamos, gente. Pero estoy con Mbappé descendiendo, ¿sabes? Solo cifras. Llego con Harry Kane. Madre mía. Lo he dicho. Ahí llega, ahí llega. Primera llegada buena del Tottenham. Esta semana medio he escapado aquí, pero bueno. Venga, va, va. Venga, Mbappé ahí. Chuta ahí. Bueno, bueno. Madre mía. No, primero que se ha hecho una parte. La primera parte, bueno, ya habéis visto. Solo la ocasión del gol de Mbappé. El chute de Harry Kane. Y ya digo, ocasiones casi ninguna. Solo eso y ya está. Está habiendo mucha lucha. Mirad, aquí el rumbo con Mbappé. Pero es que está siendo todo muy superigualado. Y me cuesta llegar al área. Me cuesta. A ver aquí ahora. Uf. Bueno. Poco a poco, gente. Ojo, Vinicius. Madre mía, la jugada había sido tremenda. Venga, vamos. A ver si podemos hacer algo. Saca, 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 saca. Venga, ven, melenillas. Ay. Madre mía, estamos llegando al final. Pero es que está habiendo una igualdad. Ya lo digo, pero tremenda, eh. Esto todavía está jugando muy bien. Joder. Venga, a ver si podemos crear alguna ocasión más. Parece que ha bajado un poquillo el listón, pero en cualquier despiste te pegan unos arranques por la banda. Y yo lo flujo. Venga, venga, minuto de descuento ya. Bien, este no veas como corre, tío. Este se va por la banda y no para. Y final, gente. Final del partido. Campeones. Por segundo año consecutivo de la Carabao Cup. Savage, muy triste. Lo siento. Vinicius, bailando la samba. Un pepeillo. Bueno, 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 bueno. Tremendo, tremendo, tremendo. Revalidamos el título de la Carabao, gente. Así que perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues nuevo título. Para este año, para la temporada. Realmente habíamos ganado la Super Cup. Bueno, pues también lo habíamos ganado la Super Cup. Bueno, sí. Aparte de la One of the Shield. Que vamos, que la temporada lo estamos ganando prácticamente todo. Solo me quedaría por ganar la FH Champions y la Premier, no sé, no sé. Pero bueno, pero bueno, al menos, pues mira, nos llevamos una pequeña alegría. Ganamos la Carabao Cup. En papel. Ha sido tú el héroe. Sin ninguna duda. Y nada, pues nuevo título para la saca, gente. Ahí, ahí, ahí. Celebradlo a lo bestia. Es verdad que me acuerdo que cuando ganamos la Cometisignos se celebró muy a lo bestia. Luego con la Super Cup así. Y ahora con esto, pues ya ves. Celebración máxima aquí con toda la afición. Ahí estamos. Bueno, nada. Qué mejor que ganar un nuevo trofeo aquí en este episodio de hoy. Sí, señor, después de la selección. Que nos ha dado Kylian Mbappé. Ha sido el líder en Internacional. Épico. Vale, gente. Pues ahora sí que sí, ahí veis que somos los ganadores de la Carabao Cup. Y vamos a finalizar ya este episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado. Entre el partido de Mbappé. Estar aquí ganando otra nueva copa para la saca. Esto ha sido espectacular. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, podéis suscribiros al canal para muchísimo más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.